Estamos en comunicación con José Luis Ramón, diputado de la Nación por Mendoza, del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. José Luis, te saluda Julián Saúd y Nuria Ginniger de Revista Amartya. ¿Cómo te va? Hola Julián, ¿cómo te va? Y hola Nuria. No les puedo decir que están en los estudios porque este tema del aislamiento no hace que se pueda estar dentro del estudio, pero un gustazo hablar con ustedes. Lo mismo, muchas gracias por atendernos, me imagino que va a ser un día de mucho trabajo. ¿Se habla de que esto termina a la una de la mañana? No, no, va a ser mucho más largo, porque son cuatro proyectos... Sí, vamos a estar terminando mañana el amanecer, espero, porque son cuatro temas muy largos y el del aporte extraordinario, bueno, va a llevar su tiempo. Pero lo importante, bueno, más allá de que sea largo, corto o como fuere, es que hoy se pueda obtener una media sanción de este proyecto, para nosotros va a ser importante. Sí, sí. Ahora, contanos un poco, porque vos sos el interbloque Unidad Federal, van a apoyar, por supuesto, como se interpreta de tu comentario, el impuesto, ¿y por qué crees que la oposición, en todo caso, a este impuesto, está tan abroquelada? Bueno, porque hay un lobby muy fuerte, el grupo de familias, que no supera las 8.000 personas, más o menos, personas físicas hablo, que están tratando de resistirse y hacer que su avaricia le haga hablar a muchas personas, sobre todo en algunos medios de comunicación, como que esto se tratara de un impuesto, y cuando en realidad es un aporte solidario, que se hace de manera extraordinaria, y por única vez en ocasión de la pandemia, y que no afecta en ningún tipo de actividad productiva, ni industrial... Hay algo que se complicó ahí. No, 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 ahí te escuchamos perfecto, sí. Ah, ningún tipo de actividad que vaya a afectar el movimiento económico de la Argentina. Es una ley que tiene como objetivo que aquellos que están comiendo carne con un problemita en una muela, perdónenme que lo diga con este ejemplo, pero es bastante gráfico, que aquellas personas que están comiendo carne tienen un problemita en una muela que se les queda pegado, es el porcentaje de este aporte que tienen que hacer estas cerca de 8.000 familias. Están haciendo un lobby enorme. Y no se trata de que esto vaya a desalentar las inversiones, ni todo el aparatejo de justificativos que vamos a escuchar hoy en el Congreso. Esto se trata ni más ni menos de que ese grupito que no quiere discutir los temas en el Congreso se pone nervioso porque por primera vez en mucho tiempo el Congreso de la Nación va a empezar a tratar los temas que hacen a la redistribución de la riqueza en este caso. ¿Por qué? Porque este porcentaje tan chiquito que van a aportar estas 8.000 familias va a ir a parar a reafirmar el sistema sanitario, a engrosar los montos para las becas de los muchachos que no pueden seguir estudiando hoy, a aportar una parte de ese dinero para que se desarrolle y se urbanicen aquellos más de 4.400 barrios que no tienen agua potable, saneamiento, transporte público, urbanización. Es decir, que se pueda empezar a lograr la integración social y urbana de muchos argentinos que están sometidos en la pobreza. La verdad es que estos son los proyectos que tiene que tratar el Congreso. Y lamentablemente este grupito de familias, bueno, meten estas dudas, han instalado en las sociedades que se trata de un impuesto, por ejemplo. Y la verdad es que no se trata de un impuesto, se trata de un aporte. ¿De manera obligatoria? Y sí. ¿Por qué? Porque desde la idea de ellos, de la libertad del mercado, como lo quieran llamar, no han propuesto de qué manera se puede ayudar a estos nuevos excluidos como consecuencia de la pandemia. Tiene que venir el Estado, tiene que venir a hacerse presente y decir, señores, hay que parar la pelota y hagamos un pequeño aporte para que esto se pueda redistribuir de una manera en la que en el carro de vivir con bienestar no lo sean solamente 8.000 familias, sino que también lo puedan hacer todos aquellos que están bajo la línea de pobreza. Bueno, es fuerte. Pero es fuerte y son fuertes los proyectos que van a modificar la vida. Y son las cosas que se tienen que discutir en el Congreso y no quieren estos señores. José Luis, vos recién decías que es un momento para empezar a discutir cómo se redistribuye la riqueza. Y también decías que este es un aporte, bueno, por única vez, que no es un impuesto. ¿No tiene algo de inconsistente, digamos? ¿No habría que empezar a discutir un impuesto precisamente o alguna forma de aporte de carácter más permanente? Digo, la cantidad de proyectos que vos planteaste que hace falta empujar para poder resolver la situación de la mayoría del pueblo argentino son tantos que, bueno, evidentemente hay mucho que hacer. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Claro, imaginate vos, es buena tu pregunta en realidad, porque imaginate vos que si no se obtienen recursos genuinos, la manera de poder asistir es a través de la maquinita que genera billetes o del endeudamiento externo. Y la verdad que con tan poquito se puede hacer tanto que es, bueno, no, es la punta de un iceberg, como decíamos el otro día cuando fue lo de la acreditación inmediata de las tarjetas de negrito. Es la punta de un iceberg que deja ver que existen temas profundos en la Argentina que se tienen que discutir en el Congreso, pero que aquellos que han logrado acumular tanto poder no quieren que se discuta. Y la verdad que sí, debiera haber un impuesto de estas características como lo hay en lugares que están desarrollados económicamente como Alemania y otros países de Europa. Es decir, no estamos hablando de volver, como yo he escuchado a algunos que no quieren que salga del proyecto, decir que esto es como volver hacia atrás la capacidad de inversiones, de empresarios, no, 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 no tiene nada que ver. Esto es tan solo un aporte por única vez y ya genera tanto problema. Imaginate, tuvimos siete meses para que se pudiera llegar a poner en la agenda y discutir en el Congreso. Bueno, así comienzan los procesos de cambio, ¿no? Qué interesante lo que marcás, José Luis, porque tiene que ver con el planteo que intenta instalar desde los medios la oposición, que es que el Gobierno Nacional intenta llevar adelante un ajuste. Lo digo porque incluso se está votando también el presupuesto que volvió a diputados. ¿Vos considerás, más allá del impuesto a la riqueza, que hay una idea de ajuste encubierta por el Gobierno, o en realidad cuesta dar ese debate que parece mentira, ¿no?, pero que la derecha siempre aplaude con ajustar, pero hoy lo miran como crítica, lo utilizan como un argumento de crítica. Bueno, la verdad que yo lo escucho y no puedo evitar esbozar una sonrisa. Durante el gobierno del expresidente Macri se trataron 36 leyes en el Congreso que todas significaron un ajuste para la economía de las familias, de los ciudadanos comunes y de a pie. Y todas esas leyes tenían un sistema, una idea de que la economía lo tiene que ser para que los grandes, estos que están ahora afectados por este aporte, tengan una adecuación de los costos y de las rentabilidades de las empresas que ellos tienen y generaron, yo me acuerdo y participé de ello, nosotros, en el año 2016, cuando provocan el furioso ajuste del valor de las tarifas de los servicios públicos, nosotros logramos en el Congreso que se dictara una ley que le ponía un manto de posibilidad de pagar la factura de luz, de gas y las posibilidades económicas de la familia. El presidente Macri vetó esa ley, no hay que olvidarse de eso. No, no fue un ajuste, fue un ajuste salvaje. Y lo que yo veo en este presupuesto, primero que estos señores, al no tener un plan de cómo ellos pretenden hacer la política, van generando agendas de temas que los instalan para decir cosas y oponerse de manera fuerte a las acciones del gobierno. Bueno, nosotros no participamos de eso. Y yo veo que si algo positivo ha tenido el presupuesto para el 2021 es el aumento de casi un 58% de los gastos para educación, el tema del RENAVAP en el presupuesto para el 2021 tiene 3.3 del PBI para asignar al desarrollo de estos barrios. Por decir algunos, obras de infraestructura que se hacen a partir del Estado para que generen movimiento económico y empleo. Eso es la verdad. Y bueno, ¿y va a haber ajuste? Y sí, porque vivimos y ellos sometieron a la Argentina a un endeudamiento tan grande con acreedores externos como el Fondo Monetario Internacional que va a pedir, lamentablemente, porque debemos el dinero, el ajuste de determinadas cuentas. Yo espero, y es la primera vez que va a ocurrir, que el Ministro de Economía cumpla con enviar la discusión con el Fondo Monetario Internacional a que la aprobemos en el Congreso. Y eso está bien. Porque si algún ajuste de las cuentas tiene que haber, tiene que haber un esfuerzo compartido. No todo lo tiene que pagar el pueblo. Lo tienen que pagar estos señores que proveen los servicios públicos, que tienen y están atados a la teta del Estado con muchos temas. La verdad que yo creo que desde Juntos por el Cambio plantean una agenda de temas, pero que no tiene consistencia. Estamos con José Luis Ramón, diputado de la Nación por Mendoza. José Luis, déjame preguntarte ya por lo mundano. ¿Dan los votos para aprobar el proyecto hoy? Yo espero que sí. ¿En diputado? Hasta ahora, sí, sí, sí. Las conversaciones que hemos tenido... Entendiste que uno va... Sí. Hola. Hola, hola, sí. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Ah, pensé que se había cortado. Bueno, las conversaciones que hemos tenido creo que alcanzan los votos, están. Y yo lamento, por ejemplo, los diputados de la izquierda que se van a abstener. Yo la verdad que son los únicos diputados con los que no he conversado y no logro entender la posición que ellos van a tener en el recinto. Obviamente, espero que le expliquen. Y creo que están los votos. Y por eso te decía, vuelvo al principio. Hoy es un día histórico en el Congreso porque se va a tratar un proyecto político. De inicio de un sistema de redistribución de la riqueza que permita poner en el barco que nos va a colocar en los fines del siglo XXI a la mayor cantidad de argentinos. Y no solamente a ese grupito que se ha enriquecido y que lamentablemente le cuesta sacar... Tienen un cocodrilo en el bolsillo al momento de hacer un aporte solidario. José Luis, muchas gracias. Y bueno, buena jornada hoy, una jornada larga. Y como decías vos, ojalá sea el principio del fin de estigmatizar a la extrema pobreza, ¿no? Y empecemos a hablar un poquito de la extrema riqueza en la Argentina para poner las cosas como son, ¿no? Así es, así es, así es. Y yo, bueno, espero que eso así sea y así ocurra. Y que hoy los votos se hagan sentir en la Cámara de Diputados. O mañana. O mañana. Un abrazo enorme. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.